Bueno, pues una vez más está aquí la mosca brillita, haciendo su desmadrito. Ahora vamos a platicar con nuestro cuate Luis Barria, sobre todo acerca de su más reciente hijo. Aún hay libros, una colección de entrevistas. ¿Será que aún hay locos? Pero también libros. Ah, nos brinca aún hay libros. Y locos. Y pocos locos. Aún hay locos. Quizás se deba a las 14 botellas de vino que han rolado por aquí. Nada, yo acabo de llegar. Ojo, yo estoy tomando una. Pero bueno, es un libro de entrevistas y tiene, creo que en todo caso, una de las cosas más claras, el arte de la conversación se hace presente. Hay gente que naturalmente es un vato que te envuelve con su discurso. Fermat, Juan Hernández Ramírez, son, por ejemplo, personas que pueden estarse horas hablando de ciertas etapas de su vida o de su carrera. Y por otro lado, hay gente que uno puede admirar por otras cosas, pero no son conversadores natos. ¿Cómo está? Y bueno, en general, la entrevista es un género propio. O sea, como el ensayo tiene sus reglas, como el conto tiene sus reglas, la entrevista tiene sus reglas. ¿Cómo es para ti la onda? Fíjate que hay, yo no estudié periodismo ni nada que se le parezca. Entonces, sé que hay reglas. O sea, sé que a una entrevista hay que ir... Vestido. Sabiendo a qué... En juicio, por lo menos. En juicio. Y teniendo idea de a qué vas, o sea, tienes que conocer al entrevistado, llevar un cuestionario y demás. Pero a mí esta cosa del cuestionario se me hace como policial, ¿no? Como muy PGR. Entonces, yo llevo en mente lo que quiero saber. Pero lo planteo de otra manera y siempre es como una plática. En este caso, tres de ellos, Fermat, Paco de Berido y Alejandro Chuares, son mis cuates de hace muchos años. Pero a Vicky yo lo conozco, pero alguna vez los saludé hace 20 años. Y a Don Juan no lo conocía, sin embargo, y con todos los entrevistados. Sin embargo, yo llego como si fuéramos grandes cuates y como si de veras estuviéramos en una cantina y como si de veras hubiera alcohol. Y empiezo a platicar. Y les voy sacando la sopa, ¿no? En general les digo, la pregunta es nada más una. O sea, ¿qué pedo con tu vida? No, o sea, en realidad es así como... Y se sueltan las sopas. Es, platícame tu vida desde... Que más de uno se van a llorar, desde que tienes memoria y demás. Y luego, bueno, pues ahí en el camino me van surgiendo preguntas, aparte de las que llevo. Digamos, en el caso de Fermat hay cosas muy obvias como... En ese caso que es fotógrafo, el paso de la fotografía digital, analógica a la digital, con todas sus implicaciones. En el caso de Vitillo, bueno, también, ¿qué onda con el jazz? De los años 50, 60 y a la actual. Cosas que yo llevo preconcebidas. Pero más bien trato de extraer muchas preguntas a partir de su propio discurso. Y de llevármela así, en este plan de cotorreo, de plática, de conversación. Y yo ya después me hago pelotas a la hora de transmitir y editar. Porque es muy común, o sea, aquí aparece una línea cronológica. Pero no es así. A la hora de la entrevista es muy común que ya te están platicando. Cuando tenía 30 años, no sé qué. Ah, pero es que cuando tenía 10 sucedió esto, ¿no? Y ya lo voy a la edición. Entonces dan brincos y aquí el trabajo es más de edición que otra cosa, ¿no? Sí, en el caso de nosotros no vas a tener mayor problema, ¿no? Porque ni preparamos nada, ni sabemos lo que vamos a hacer. Por eso ahora es que... Y si estamos en canto. Ni se va a publicar en ningún lado. No podemos hacer lo que queramos. Bueno, pero es que Cocó sí trajo 20 preguntas específicamente. Sí, pero como dice que no hay ese tipo de formatos tipo... No, no, bueno. Yo lo sabía que no lo hago, pero no, la verdad no. Y es como lo hago yo. Quedaríamos mal, no. En tu vida es tuya. No, no, no. No, en realidad no traigo preparada. Nunca preparamos nada. Esa es la naturaleza del programa en sí, ¿no? Hoy me llama mucho la atención del libro porque efectivamente sí lo leí. Como otras veces. Pero me llama mucho la atención. Esa dos cosas, ¿no? Primero que estás hablando de gente bien clasificada, como locos, ¿no? Que salen fuera del contexto. Esta gente ha tenido que ir y regresar, ¿no? Es como el eje conductor que rige la vida de todos ellos, ¿no? Son personas que obviamente hicieron su vida artística en Jalapa, ¿no? Pero muchas veces fluctuaron en otras partes, incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que noté. Y la otra es que es gente que para las generaciones nuevas, digamos, no es gente conocida, ¿no? Creo que ese libro de alguna forma rescata para el conocimiento de la gente que puede darse a través de ese libro, de rescatar a esos personajes que son fundamentales en la vida cultural de Veracruz, ¿no? En el caso de Vitillo, estaba leyendo, ¿no? Toda esa gama de personajes que conoció, a la gente que acompañó, ¿no? Incluso esa anécdota de que están tocando todos en la sinfónica. Ajá, cuando está derechito, ¿no? Todos están tocando así de abajo, ¿no? Y él está derecho. Bueno, me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasaba eso? O sea, no, bueno, se debe a mi afinación, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Pues, ¿por qué afino en tal? Y cuando se dice, ah, cabrón, ¿no? No sabiendo ni siquiera cuenta. Entonces, son cosas que ahora la mayoría de gente, los jóvenes músicos desconocen. Mucha gente conoce a, pues, a Jaco Pastorius y toda esta gente relevante, pero en realidad hay una historia, ¿no? En el jazz específicamente de lo que estás hablando, el jazz nacional, el auge del jazz mexicano es de este siglo, no sé, fines de 20 años. Antes era muy marginal. Y la, pero además es una efervescencia muy fuerte. Jalapa es un bastión. Montones de muchachos tocando jazz. Pero que no tienen mucha idea de la historia del jazz mexicano. Esta gente, Vitillo, pues estuvo, es esa generación de los 50, 60, pionera. Aquí hay dos, aquí vive Popo Sánchez y, este, Leo Corona y Juan José Caratayud, que era gran cruzano, Vitillo, que es de la misma temporada, de esa generación. Este, Chilo Morán, Tino Contreras, los pioneros del jazz mexicano. En los 50 había muchas orquestas mexicanas con el formato de Big Bang, como Luis Alcaraz es la más famosa, pero muchas. ¿Qué también participó él con Luis Alcaraz? Todos ellos llegaron al DF, porque había que ir al DF, en toda esa época. Ahora, menos, ¿no? Pero, pero, bueno. Y llegaban y eran absorbidos por las orquestas, que no eran orquestas de jazz propiamente, pero sí era el formato de Big Bang. Y ahí se formaban y de ahí derivaban los grupos estos que dieron origen realmente al jazz mexicano. En el caso de estos tres que mencionabas, yo llegué a Jalapa en el 80. Empecé a conocer el ambiente cultural en los 80 y Paco Bebrido, Miguel Femad y Alejandro Chuárez. Pues son figuras fundamentales de esa época, ¿no? Digo, antes hubo una generación que yo ya no conocí, de los 70. Pero ellos, era el movimiento muy fuerte, teatral, ¿no? En este momento, el musical yo creo que es el más fuerte. Pero en esa época era, sobre todo, teatral, dancístico. Sí, fíjate que a mí, perdón, en algún momento no me, no tuve manera de darme cuenta cuando ese vitillo pasó de lo que tocaba en origen al jazz, ¿no? Supongo yo que fue este, digo que dependió de a dónde lo llamaban a tocar, porque trabajaban por, o sea, tocaban para ganar algo, para vivir, ¿no? Supongo yo que en algún momento tuvo que ver cómo se tocaba el jazz, cómo hacía esto, ¿no? No me quedó específicamente claro. No, porque no hay el tiempo suficiente para explicarlo. No hay el tiempo suficiente. Ni están preparados, o sea, no les digo, acuérdate de toda tu vida, nada más llego, ¿no? Entonces, claro, él me dijo, de entrada, este, algo así como, lástima que no sabía porque te hubiera traído algo que estoy escribiendo, que son mis memorias. Entonces, y después las publicó, incluso antes que yo, aquí, en esta misma serie, ¿no? Se llama El Contrabajista. Sí, claro, viene aquí atrás. Cuando leí El Contrabajista, dije, este cabrón me está plagiando, eso yo ya lo escribí. No, no, resulta que me copió su vida, ¿no? Pero, este, lo hubieras de mandar, ya está de moda. Pues, todavía, estamos aquí. Eso es algo, hasta cierto punto, creo que natural, ¿no? Que cuando tú ves la versión que alguien más escribió sobre lo que tú dijiste, y está como a tu parecer mejor, y dices, no, pues, me quedo con esta dirección. Y ese acto de editar, o sea, cuando pasas de la grabación del audio a la entrevista, ya que ya escribes, ese acto de editar el que decías, ¿no? Que es como sugerirle al lector una ruta, ¿no? Pues, también de alguna, o sea, también para escribir sobre jazz, para tus artículos sobre jazz, que no tienen tanto que ver con este libro, pues, si no, es otra cosa que haces. También hay un afán de sugerirle a los lectores una idea, de jazz, un panorama, de jazz. O sea, no estás como yendo en orden alfabético por los jazzistas que conoces. Entonces, es una, también hay una labor de edición en el sentido de proponer una ruta de lectura. Sí, que en el caso de la columna es realmente azar, o sea, yo tengo que escribir, o sea, tengo que hacerlo. Y no es un plan prefabricado. Entonces, hay cosas que van surgiendo, ¿no? Digo, se acaba de morir al yarró. Nunca había pensado escribir sobre al yarró. No, es que no me guste, es que hay tantos, ¿no? Entonces, son cosas que surgen. Entonces, empecé entrevistando, en el caso de jazz, en Jalapa, a los viejos, ¿no? Lucio Sánchez, Javier Cabrera, Franco Manzani, toda esa generación de los 80. Muchos estuvieron en el Orbeez, y de Orbeez Tercio derivaron varios grupos. Hubo una época interesante en los 80, porque no eran tantos, ¿no? Pero sí había muchos grupos, y eran los mismos músicos, pero podía ser Lucio con Picos y Javier Cabrera, pero Lucio era líder y sonaba de una manera. Y si el líder era Javier, entonces sonaba más afro. O sea, con Lucio era muy funky. Y fundaban el estilo. Si el líder era Javier, era muy afro. Si el líder era Picos, era muy latín. Y eran los mismos músicos, ¿no? Así se fue. Como si solearan y se pegaban los otros. Sí, no, bueno, es que es quien tiene el liderazgo, es quien tiene la idea musical, ¿no? Y los otros se acoplan, tienen la capacidad de hacerlo. Oye, si alguien quisiera, por ejemplo, tener acceso a esa música grabada, ¿dónde pudiera? No, no, no existían las grabaciones. El primer disco de jazz del estado de Veracruz, y eso yo se lo hice a Veracruz, porque él grabó en 87, me parece, 88, un LP. No había estudios de grabación. Había uno en Veracruz de grupos de... Ahí hay una anécdota bonita de Adolfo Alvarez. Un estudio de grabación en Veracruz de grupos de música tropical, de Chuchaca, estas cosas. Y pues ahí se juntaron una lana, era muy caro producir un disco. Ahora se hace en una lápiz, ¿no? Pero antes era muy caro eso. Se juntó una lana, se fue la banda y me comentaba Adolfo, el baterista, ¿no? Empezaron a tocar y de pronto los paró el ingeniero, dijo, oye, usted, usted, el chaparrito de la batería, se me trae loco. O sea, le da despacito y yo le subo el volumen y cuando ya lo tengo, le pego los madrazos y le tengo que bajar. No, dice así, no se toca. O sea, debe tocar parejito. No me he oído ya. Esa es la única, bueno, la primera grabación, pero de todos esos grupos, que son muchos, algún día escribiré de lo que me acuerdo. Bueno, he empezado a escribir en la columna cosas. No, no hay testimonio fonográfico. Es nada más los que nos acordamos. Qué lástima. Este, tal vez haya fotos, pero ni tantas, ¿no? Se formaban los grupos, los grupos ya siempre han sido así. Este, se forman y duran algunos meses. Lo que dure es ese empuje, ¿no? Sí. Y vienen otros y otros, pero eso está bien, el jazz es eso. Sí, 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 es muy difícil retener o contener tanto, tanta emoción musical. Ahora yo digo, si se hubiera grabado, porque, bueno, si te estoy hablando de Jalapa, de una época en la que hubo muchos grupos y hubo un buen movimiento, no resistido, imagínate lo que sucedió en Nueva Orleans, en Nueva York, en las ciudades jazzísticas. Yo digo, está bien que no se haya grabado. Imagínate que, digamos, con ese montón de grabaciones, no podemos, mejor no. Sí. Sí. Hay cosas grabadas. Sí, claro. Hay más anécdotas. O sea, ¿te refieres como a materia de estudio o una cosa de esas? Pues, no, sí, pero tampoco todo vale la pena. No, digo, nosotros lo hacemos ahorita. Si hubiera una memoria grabada de todos los festivales de jazz que ha habido en Jalapa a los últimos 20 años, pues sí que sería una fonoteca por sí sola. Y ya habría que, ya requeriría a alguien que la cuidara, que la curara. O sea, debe haber, no de los últimos 20, pero sí de los últimos 10, por lo menos. Sí, debe haber registro, yo no sé quién lo tenga. De los festivales de jazz. Quién sería el chingón para acá. Porque en la Copa Duarte se llevó todo. Imagínate que se ha llevado también ese fruto. Sí. Pero si se llevó el invierno, cabrón. Habían visto un enero, cabrón, así. No estaríamos tomando lindos. Solo alguien tan ojiente como Duarte pudo hacer eso. Hasta el invierno. En fin, oye, ¿cómo ves este, esta cuestión? No quiero decirle movimiento, ¿no? Pero esta, esta ola de frescura, ¿no? De toda la gente que está intentando ahora tocar jazz. Yo supongo que habrá muchos con talento, ¿no? Pero creo que hay ciertas líneas, ciertas. Puede ser moda, ¿no? Me refiero específicamente a esta película, por ejemplo, de Whiplash, ¿no? No sé si has tenido la chance de verla. Bueno, es una película que a muchos jovencitos les dio como que alas para que empezaran a estudiar jazz. Hay muchas que obviamente ya estaban. Me parece una película, bueno, digo, hay muchas películas malas. Esta película me parece una película que vale la pena ver, ¿no? El soundtrack de la película es buena, pero a lo mejor una vez que te animas a verla podemos platicar de eso. Porque sí despertó la conciencia jazzística de muchos chavos, ¿no? Que no, no peleaban el jazz. No hay ninguna versión. Por la cuestión esa del héroe, ¿no? Que se vuelve un antihéroe en la película de Chávez, pero... Bueno, pues ya habrá oportunidad de platicar más adelante de eso, pero hay un... Hay una cosa ahora que lo mencionas. Mis cuates más viejos... Algunos, no todos, están en contra de Yasú porque dicen que el jazz no se estudia en una escuela, que es una aberración, que es un escaracá, etcétera. Del otro lado están los académicos. Claro. Hace poco vino Miguel Zenón, que es un saxofonista puertorriqueño, que ahora está en los cuernos de la luna. Me invitaron ellos, como parte de su programa, vino como maestro residente a hacer una entrevista y me invitaron a hacer la entrevista junto con Diego Salas y yo le pregunté eso. Y claro, lo metí en jaque porque él me dijo, es que yo no puedo negar las instituciones porque yo estudié en artículo y yo estudié en instituciones, no puedo negarlas. Pero, y la institución te sirve mucho, pero no sirve a un jazzista si eso no se prueba en la calle, si eso no se practica. O sea, no es una música académica. Claro. Te da las bases, y como toda escuela, o sea, la facultad de letras no forma escritores, ni la de teatro, actores. Claro. Te da las bases para que tú le camines, te ahorra, te ahorra camino. Porque el autodidacta tiene que recorrer quizás. Sí, todos los caminos, ¿no? Quizás es muy largo su camino, ¿no? Tienes que ir descubriendo cosas. Y la institución te ordena, pero nada más, o sea, esa es su única función. Que el día se ponga de moda o no, bueno, se ponen de moda cosas. Sí. La esencia, esencia del jazz es contestataria, es rebelde. El jazz acompañó la lucha de los negros durante toda la historia. Claro. Esa es su esencia. No quiere decir que tengamos que convertirnos en negros y sufrir como negros y ser explotados. ¿Qué es lo que dice? Pero sí lo que se rescata es la honestidad. En el jazz, la expresividad está encima de la técnica. Es más importante, muchos jazzistas de los activos, de los primeros, tenían muchas fallas técnicas, ¿no? Digo, cualquiera de las sinfónicas no se atreve, pero ni a escucharlas, ¿no? Porque su esencia es otra, su naturaleza es otra, ¿no? Es sobre todo expresiva. Sí. Fíjate que, pues, yo me baso un poco de las cuestiones, de las películas que veo. Realmente no tengo el conocimiento que tú tienes, de la experiencia sobre todo. Y eso me da pauta, más o menos, opinar, ¿no? Este, hay ciertas películas que se han, de alguna manera, este, idealizado, ¿no? El jazz. Hay una película, no sé si la tuvieron chance de verla, que es, este, la tradujeron como Encrucijada, que es una película donde actúa Ralph Marshall. Entonces hablan, hablan de la mítica escena esa de Robert Johnson cuando está en la Encrucijada y le vende el arma al diablo y resulta que hay otro que toca la, 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 la armónica y Charles Marshall va a buscarlo y específicamente él expresa, el negrito, ¿no? Que este, porque el otro se hacía no en Berkley, precisamente. El negro. El negro. Sí. El negro. El negro. Sí, ¿no? El morenazo. El morenazo. No, está mejor, ¿no? En fin, bueno, la gente como le dice ahí que no puede, no puede ser un buen blusero, ¿no? Porque no ha vivido lo que han vivido los negros porque viene a una escuela de Berkley y no eso, o la de, entonces cosas como esas realmente, este, creo que han dejado de, de, de funcionar, ¿no? Siempre he insistido en eso, sí. Me decía otro cuate de aquí, por supuesto, nosotros hacemos, le hemos dedicado la vida al jazz, hacemos todo lo que hemos, hemos hecho todo lo que hemos podido, nos hemos entregado y demás, pero seguramente si nos vamos a Nueva Orleans con un blusero viejo va a decir, ya, tú pinches, ya no lo llevas, pero no lo saben, pues, ¿no? Sí. Porque igual que el sonjarocho, igual que el sonjaroceco, igual que el faro, eso tiene que ver con lo que comiste, porque te pican los moscos y te agotaban, con... Sí, para la pajaraneada. Exactamente, o sea, el swing ese, auténtico, auténtico, pues sí, es muy difícil trasladarlo. Lo que pasa con el jazz es que no es música folclórica, no tiene que ser así, en cada lugar del mundo hay jazz que es distinto y es muy fundamentalista suponer que solamente los de Nueva Orleans o Nueva York pueden hacer. O sea, quisieron hacer como una especie de denominación de origen que no han podido, este... No, en el caso del jazz, el sonjarocho podría ser el que dijera, pero tampoco es, o sea, en Calapa se desarrolla, tú tienes a Sonex, a Luz Macuiles, y eso no le gusta, la manta, La manta un poco, sí, la manta es más del norte, pero también tocan más, también tocan jarocho. El mismo son de madera, de Ramón Gutiérrez, que si es auténtico, bueno, pues, tiene un contrabajo, y hay una evolución. El blues tuvo la apertura de derivar por un lado hacia el jazz, por otro hacia el rock, y no dejar de ser blues, porque fue abierto. Sí, y yo lo decía con el sonjarocho, porque sobre todo cuando empezó Sonex, con los más puristas no les gustaba, ellos decían, no, es que Sonex está haciendo otra música, a partir del sonjarocho, pero no tiene que amular el sonjarocho auténtico, ese nos va a gustar toda la vida y se va a producir, pues, no. No, claro, la gente quiere lo fresco. Oye, y hablando de una fase del jazz, o una parte del jazz, yo tengo muchos amigos que no entienden o no entendemos, o no terminamos de entender esa vertiente del jazz, que es el jazz ácido, ¿no? Entonces, realmente, yo puedo decir que me gusta lo melódico, lo armónico, me gusta mucho Jan Garbar, que tuvimos la oportunidad de practicar el otro día, ¿no? Pero incluso Jan Garbar tiene discos que son disonantes, ¿no? Que tienen muchas ideas. ¿En qué radica y cómo pudieras analizar, por ejemplo, de verdad, tu experiencia, que es que realmente sí es algo, este, realmente, este, que tenga fundamentos de jazz, porque parece que podía tocarlo cualquier gente, ¿no? Es que es difícil, es difícil. Antes, en los 70, hubo un movimiento que se llamó, y existe, Frillas. Frillas es una cosa muy difícil de escuchar. Sobre todo escuchar. Es una serie de disonancias. Decía un cuate, es que los saxofones parecen elefantes encabronados, ¿no? Empiezan a pitar ahí. Sí, pero esa era una agresión, era el momento de la lucha de los negros por los derechos civiles. O sea, era una agresión determinada para, digamos, no una agresión propiamente dicha, sino era una provocación. Era, algunos negros decían, musicalmente la blanca es una raza inferior. Entonces, les vamos a poner cosas que no pueden entender. O sea, que no pueden entender, pero era respuesta a eso. A ese momento de la lucha civil, habían matado a Luther King, estaba muy fuerte la lucha civil. Entonces, era un movimiento contestadario muy fuerte, con una música muy difícil de digerir por los castos oídos de los blancos que venían de la música clásica, ¿no? Porque además hay polirritmia, sí hay cosas que se... Pero fíjate, eso tiene un trasfondo, realmente un trasfondo. Sí, eso no es una moda, eso es que el jazz, insisto, es un grito social, político. Es como un grito de guerra, ¿no? La dissonancia, pero, por ejemplo, quien pudiera ahorita... ¿Cómo los vi? Si siquiera conoces esa época, ¿no? Si siquiera conoces, por ejemplo, ese trasfondo que tú dices, por ejemplo, un blanco, que de repente dije, ah, pues voy a tocar dissonancia, voy a tocar jazz ácido. O sea, no sabría por qué estar realmente tocando jazz ácido, ¿no? O sea, no sabría que la intención primaria fue justamente crear una especie de grito de desesperación, de batalla, de guerra, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocer las raíces de todas las cosas para poder estar dentro de todas las cosas. Estar adentro, pero pasaron todos, ¿no? Solamente jazz, yo... A ver si no me linchan mis cuates trovadores de este movimiento, la trova. Yo le he comentado, he comentado a algunos. Cuando tú escuchas a Violeta Parra, a Víctor Parra y demás, escuchas música chilena. Cuando escuchas a Chico Guarque y todos ellos, escuchas Brasil, ¿no? Claro. Este Cita Rosa y demás suena la milonga. Pablo y Silvio están entre la trova tradicional y el son cubano, ¿no? El problema, por ejemplo, con los trovadores mexicanos de hace unos años, ahora empieza a cambiar, es que todos querían ser Silvio. Todos querían imitar a Silvio. Y no saben que la trova responde también a un movimiento social, político, específico. Específico. Específico, ¿no? Específico. El mismo Serrat cantaba en catalán y luego... Alguna vez lo metieron a la cárcel, en la época de Franco, por cantar en catalán. Claro, sí. Cuando estuvo, no sé, un mes, cuando lo sacaron, empezó a cantar en catalán y volvieron a meterlo. O sea, a mí, por ejemplo, y yo creo que es cuando ya no me gusta Sabina, porque Sabina me parece muy impostado. O sea, no es esta cosa, ¿no? Claro, sí. No es... Pero además pasa con todo, y pasa con la poesía, y pasa con la literatura, y cuántos García Martes hay, cuántos Borges, cuántos... Sí, acopian, quieren copiar la forma. Pero el arte no es forma, o sea... La forma, la manera en que se expresa lo que está adentro, ¿no? Y su repetición es, este... Es débil, ¿no? Sí, está la repetición constante, lo mismo es saltamente. Creo. Ahí empezamos el maestro. El maestro de maestros. Este maestro macho. Voy a montar en cólera. Voy a vomitar. Entonces, ¿qué ibas a decir? Voy a vomitar. Oye, pero... Volviendo a una cosa que dijo Kukal hace rato, sobre que en cierta medida estos entrevistados que aún hay locos, van a aparecer como nuevos para la banda más joven. No sé, por ejemplo, FEMAT, Paco, ¿cuántos años llevan también trabajando, dando clases? O sea, estando ahí, siempre, al menos con algún contacto, con... Pues no sé, un sector pequeño, pero será al menos los que elijan tomar esa clase, que ellos siguen dando y que no han dejado de dar durante... Muchos años, sí. Yo creo que si algún mérito tiene este libro, es ese. A veces, a veces creemos que lo que nosotros sabemos, lo sabe el mundo entero, ¿no? O sea, que nosotros confiamos a FEMAT y la historia de Jalá, pero resulta que las nuevas generaciones no. En el caso de FEMAT, Schwartz, debería haber ido, sí, porque siguen dando clases, entonces están vigentes, ¿no? Pero Vitillo, sí, claro, Vitillo está prácticamente retirado. Porque además dice que cobra muy caro y que nadie lo quiere contratar. Dice que dicen, ¿no? Bueno, habría que aclarar eso, porque a lo mejor hay posibilidades de que todavía participe con mucha gente, fíjate. Lo hace poco, además tiene 90, tiene el 30, ¿no? Pues más mérito. Oye, este, ¿qué te hace? Dentro del libro manifiesta lo que tú estabas diciendo de las clases que sigue dando el maestro Beberido, ¿no? Se les nota en la forma de conversar, se les nota la vocación de maestro, ¿no? No quiero decir ahorita de, por ejemplo, de FEMAT, de Schwartz, Beberido, ¿no? O sea, hay una como estructuración del discurso que dice esto proviene de 22 años de la clase. Pero aparte de las clases que dan... Ya tienen muchos conceptos aquí, ¿no? Es muy interesante esa labor también de propagación del teatro a través de su biblioteca, ¿no? Yo leía ahí, leía que existe la biblioteca como tal, que puede ir cualquier persona... De Paco. De Paco Beberido, ¿no? Sería interesante también platicar la escritura, yo no te he dado la oportunidad, pero me imagino que es un espacio interesante. Está aquí a la voltecita en el 6 de Juárez. Perfecto. Y sí, que concertaron la entrevista, nos vemos el 21 y el 22 y... Aprovechando esto, aprovechando el comentario de que podemos ayudarlos a todos, pues creo que sería importante hablar de la presentación, de cómo va a ser la presentación, qué día va a ser la presentación. Y yo creo que aquí el maestro es el indicado para ellos. Sí, pues va a ganar. Claro, yo voy a hacer que se lleve el 50% de... Vamos a estar el miércoles 22, estando, aún hay locos, y 4 de los 5 locos van a estar. Vitillo, pues no puede, además de, por las dificultades obvias de alguien que tiene que estar, pues, tocando y grabando música, porque vive en el Defe, ¿no? Entonces no, 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 no se alcanzaron los centavitos para traerlo. Sí, Duarte no dejó... Exactamente. Si se llevo el invierno, ya me lo iba a dejar para... Para vivir y vivir, pero vamos a tener a Femad, a Alejandro Schwarz, a Papo Beberido y a Juan Andrés Ramírez, que es un grandísimo poeta, ¿no? Es una... Este es un libro de entrevistas que tiene que ver... O sea, con el hecho de que todos estamos, de alguna manera, formados por las palabras que decimos, ¿no? Por cómo contamos nuestras historias. Y el entrevistador, de alguna manera, puede darle chance a alguien que cuente una buena o una mala historia de sí mismo. Vamos a ver este, mire con los que nos dicen. Exactamente. Porque, digo, ninguna entrevista puede ser igual a otra, ¿no? No. Con que llegue tantito de malas, o con que tú llegues tantito de malas... O con prisa, o cualquier... Medio crudo, así... Sí, sí, sí. Prisa no, yo procuro tener todo el mundo. Pero ellos... Un gallardo. O sea... Un gallardo. Miguel... Todas estas entrevistas, debo decir, son... Tres horas y media, dos horas de plática. Pero Miguel sí, en un momento, vio el reloj y dijo, ya me tengo que ir. Quizá sería más larga y yo me hubiera jodido más transcribiendo. Pero bueno, sí son cosas que determinan, ¿no? Sin embargo, yo creo que a favor tiene la frescura. No sabían exactamente... O sea, yo los llamé a una entrevista. No sabían exactamente qué iban. No premeditaron. Entonces es... Yo me pregunto si ahorita alguien me dijera, a ver, platícame toda tu vida, ¿qué diría? No, no sé. No sé cuántos días para platicarla también. Pero bueno, como tú dices, estos tres que tienen una formación como docentes, de alguna manera tienen esa capacidad de síntesis y de expresar las cosas. La de Femán me pareció la entrevista más desparpajada, ¿no? O sea, la más... Empezó diciendo, ¿quién me iba a decir que yo, Miguel Femán, a tal edad me iba a casar? ¿Gay? ¿Gay? Dice, ¿no? Sí. Iba a casarme, pero lo hice, etcétera. Oye, pero aquí transluce, o sea, quien lo conozca lo puede decir, que Miguel es un gran conversador. Sí. Femán se puede estar hablando contigo las horas del mundo. Te digo, afortunadamente tenía que ir, tenía que llevar 10 humos para la comida y ya eran las 2. La sopa no había abierto, por supuesto. Sí, no, no, ya no existía, pero la comida es suya, pues. Es muy interesante. A mí me, fíjate, híjole, yo creo que esa gran capacidad que tenemos los que no sabemos casi nada de nada, ¿no? De abrir la imaginación a lo que puede ser, ¿no? Muchas veces lo que dices y lo que piensas no se conecta realmente, pero tienes la ilusión de que quieres saber, ¿no? Y a mí me gusta mucho la fotografía, tampoco conozco de las técnicas, ¿no? Pero escuchar a través del libro la propia voz de Femán hace que te sientas animado por la fotografía, ¿no? Como hace en la sesión, eso es interesante, ¿no? Sí. Él, hay que decirlo, es de los pioneros en hacer el definido masculino. Eso era muy fuerte, ¿no? Claro, sí. Habla justamente de una, este, de ese libro negro, justamente, ¿no? De un libro negro que fue un exitazo de un fotógrafo o dos fotógrafos que empezaron a fotografiar. Sí, sí, sí. Y hace referencia también a esa controvertida imagen del Christ Wiesel, ¿no? Del Cristo que ahí, bueno, al momento tendrán que leer el libro porque es bastante interesante, a lo mejor, este. Y de los dijeros del mundo, el cuadro. Sí, sí, no, no, no es poca la labor que hizo Femán cuando era, digamos, raro que hubiera exposiciones fotográficas fuera de lo establecido. Hay un anécdoto muy interesante, curioso, de, lleva, lleva su exposición a un, este, pueblo, ¿no? Donde hay unas mujeres, este, en Guajaca, en Muchitan, y entonces, este, están hablando en su lenguaje, ¿no? En su lengua, y entonces, están riendo, pero la gente que está con Femán sabe lo que están diciendo, ¿no? Entonces, es una fotografía de un torso, parece, de aquí para abajo, ¿no? Entonces, están riendo y le pregunta a Femán que se ríen, dice que, este, que una le dice a la otra, ¿no? Que, este, que lástima, que, este, que solamente aparezca el torso, sino la cara, y le dice, bueno, aparece eso, que es lo que importa, ¿no? ¿Para qué quieres lo demás? Dicen, pues, para buscarlo, ¿no? Para reconocerlo en la cara. Exactamente, ¿no? Entonces, es esto. Sí, son esas cosas que visten. Tú puedes ir a cualquier museo de Nueva York y demás y leer la gran obra, pero aquí te dicen lo que hay atrás, que es más cotidiano, más moderno, ¿no? Sí, claro. O sea, no es la pose del artista. Por otro lado, también, entre plática y plática, hay muchos conceptos de cada una de las disciplinas, ¿no? Conceptos académicos del teatro, de la danza, de la música, de la fotografía, etcétera, que, sin ser un libro técnico, ni teórico, ni teórico, ni mucho menos, de alguna manera se insinúan para quien le interese, ¿no? Sí, sí, Luis. Hay una parte que es justamente eso, como de establecer o de dar conocimientos. Y, pero, por ejemplo, en el caso de Juan de San Mírez, el poeta Juan, el maestro, o sea, él tiene una biografía bastante accidentada y él, siendo una persona como tan honesta y tan abierta, cuando habla de su vida y en este libro se trasluce de todas las maneras posibles, él cuenta como una cascada que fluye. ¿No te pasó en algún momento que sentiste que ya estaba como muy íntima el grado de las relaciones? Es, no con él, me ha pasado muchas veces, yo grabo, después les llamo y les digo, ¿estás seguro que quieres decir esto? Y me dicen, no, no, ni madre, porque sí se... No, no, es que sí, como la conversación es muy larga, les digo, son de dos horas. Entonces, sí llegan a un momento de intimidad, en el que yo sí mido, hasta donde... Algunos me han hablado y me han dicho, oye, no, no digas esto, puta, ya le menté la madre a fulano, y está acá, hay trabajo, no sé, cosa. Pero muchas otras veces yo les pregunto, ¿estás seguro? No fue en ninguno de estos casos, pero sí me ha sucedido. Pero es eso que les digo, bueno, lo cito en mi estudio, los cafés, los lugares públicos no me gustan porque hay mucho ruido. Sí, claro. Y luego me entero de todos los chismes de los vecinos. De los otros. Y trato de hacerlo así, así, como si estuviéramos de veras tomándonos un vino, que no sea. Ahorita no es vino, por ejemplo, y parece que es vino. Sí, sí, sí. Es un efecto de la cámara. Es de la huapón. Sí, de la huapón, de la utilería. Sí, sí. Pero sí trato de meterme en una mente de plática muy íntima, y se logra, porque es gente sensible, le está, porque insisto, no llego con el interrogatorio policiaco, ¿no? Así que, no me gusta. Sí, no, es intimidatorio, ¿no? Sí, no, es un hombre profesión. ¿A qué te dedicas, cabrón? Con Don Juan no me pasó, pero sí hay momentos muy íntimos. No, y sobre todo... La de él es una biografía, sí, distinta, ¿no? O sea, el hecho, a mí me sorprende el hecho de que estudió la primaria, estaba... Dos veces. Sí, como estaba cuatro horas a pie de la secundaria, no podía, entonces volvió a estudiar la primaria. Y aparte competía, ¿no? Por lo mejor, las clasificaciones. Se leía los libros, quería leer, lo único que había eran libros de texto y se los leía. Eso es vocación, ¿no? Eso es amor por la primaria. Sí, claro. Me decía Rosalba Terespriego, que también la entrevisté, lo voy a publicar en unos días, que su mamá, dice, es la persona más amorosa que conoce con respecto a los libros, porque leía mi mamá. Y cuando lo terminaba lo veía mucho tiempo y se quedaba así como digiriéndolo, y luego lo abrazaba, muy amorosamente, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Existe el libro Arte de Objeto y existe el libro... No, sí. Y luego toca también el tema más interesante del pulpo de los mil tentáculos, ¿no? El famoso... El caballero Calleja. El caballero Calleja, es que también lo... Qué buen hombre. El buen hombre, ¿no? Y digo, este... Híjole, ¿cómo trasciende por su debida maldad, no? Hasta en un libro como este. Sí, sí, sí. No escapa a ningún ser humano. Por ejemplo, ese tipo de cosas, pues yo las dejo, ¿no? Y las dejo en el libro. Podía decir, yo, censor, ¿no? No, esto, ¿por qué no? O sea, es parte de su vida. Parte de la historia de la cruz. Pero, y en este caso, casi lo hicieron poeta, porque lo marginaron. Lo... Digo, tenían que leerlo, ¿no? Ah, sí. Y en algún momento lo trasladaron a Jalapa, al acero. Y le pusieron una oficina, una mesita por allá, sin nada que hacer. Sí. Congelado, digamos. Y no... No se ha de sentir bien, no cualquiera. Digo, habrá quien le encante estar sentado y cobrado. Pero quien quiera hacer cosas, pues no se se sienten. Entonces, su reacción fue empezar a escribir poesía. Oye, regresando un poco a lo del jazz y del blues, que se tiene que sufrir para tocar bien. En la poesía, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Lo obligaron que sea el poeta Charles Bukowski, dice, ¿no? Que el mejor maestro que tuvo fue su padre, que lo golpeó durante los cuantos años, ¿no? Entonces, este, regresamos un poco a esa esencia de sufrirle a la vida como para atender las tardes de decir... No, 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 no. Pues que tenga que ser así. No, yo creo que incluso, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor debería existir una especie así como de... Aderrar los amadrantes. Sí, no sé, ¿no? O sea, de repente música... Es muy misterioso. Decía Billy Holiday, cuando ya era la gran estrella, puedo vestirme de blanco satén, satén, como conozco la traducción hecha en español. Satén, hasta las tetas, ponerme las reañas en el pelo, salir al gran escenario. Pero a la hora de cantar, vuelvo a sentirme la plantación. Claro, sí. Y eso es lo que le hacía cantar. Todo el sufrimiento, no solo su hijo, sino de su raza. En el caso de Nina Simón, ¿no puede darse también un caso? Nina Simón, su primer concierto, su debut, los padres orgullosos llegaron tempranito, se sentaron adelante. Y cuando se llamó el teatro, pues llegaron a quitarlos para que se sentaran unos blancos. Y claro, se fueron hasta atrás. Billy Holiday, que era la gran estrella, la gran estrella, viajaba con la orquesta blanca. Ella empezó en la época de las V-Bands, que eran de blancos. Y ella, que era la estrella, tenía que entrar al teatro por donde entran los técnicos. La mandaban a otro hotel, a los suburbios de Negros. Comían los restaurantes en el comedor con los empleados. Y era la estrella. Fue inconcebible que transgrediera esa suave. Sí, pues era la época antes de los derechos civiles. Pero, por ejemplo, Billy Holiday fue quien hizo canción, este poema de... Estranjuntos. Sí, sí, sí. Pues fue un hinchamiento de los negros. Si no hubiera sido tan difícil, ¿hubiera surgido eso de alguna forma? No lo sé, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero es feeling, ¿no? No, es lo que también, hace poco, ahora en enero, se cumplieron 35 años de la muerte de Luz Regina. Igual, él dice, era la diosa de Brasil. Sin embargo, caía en unos estados depresivos. Era... Yo... Muchas veces muy a la ligera se dice, fulano es bipolario. Eso es un diagnóstico que tiene que ser alguien que sabe. Yo no sé, pero... Este... Ella iba de la euforia a la depresión, pero instantánea, ¿no? Esa era... Como antes era el clima de la Lapa. No sé si tenía que haber sufrido tanto para hacer lo que hizo, no sé. Pero así fue. Así es. En todo caso. Yo creo que, en esencia, es eso. Y un poco lo menciono aquí en el prólogo. Pues los artistas son intensos. Entonces, sus biografías no es que sean distintas de cualquier otra. Es que las viven de una manera muy intensa y lo dicen públicamente. Pienso en la vida de Giacomo Leopardi, que se nace siendo el hijo de un super noble aristócal italiano del siglo XIX. Y así como a los 6, 7 años ya había leído todos los libros que había en su casa. Que en ese lugar, pues era raro que no se lea tantos libros, ¿no? Este... Vaya, a los 18 años, o no sé, más o menos cómo ha quedado, pero todavía muy joven, 20 años máximo, ya había alcanzado la educación más a su mano que había y siendo una aristócrata, así que lo había mandado, no sé si a Florencia o a las bibliotecas. Y como a esa edad, como a los 20, 20 y piquitos, empieza a perder la vista. Y ahí es cuando ya escribe... Bueno, había escrito antes puras cosas como históricas y filosóficas, ¿no? La poesía por la que Leopardi es inmortal, empieza a escribir a los 20 y piquitos de años, ya cuando estaba perdiendo la vista, de que se había dedicado toda su vida a leer, y por lo mismo ya quedó así como encorvado. Y, o sea, hay sufrimientos que pueden ser también como de naturaleza interior, ¿no? O sea, no es la vida en la calle y... Sí, como Borges, no... No, Borges, pues no es... No sufrió nada. Pero feliz chavo, ¿no? Bueno... No sabemos. Tiene como muchos poemas que son esta, la idea de... He cometido el peor de los pecados, he sido un infeliz, ¿no? Sí, 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 sí. Hay uno donde está un maestro zen, ahora no recuerdo, está un maestro zen con el discípulo, y el discípulo le pregunta algo así como, ¿cuál es nuestra obligación en la vida? ¿Qué venimos al mundo? Nuestra misión. Algo así, nuestra misión, y dice ser justo y ser feliz. Solo dos obligaciones tienes, ¿no? Sí, claro. Ser justo y ser feliz. Pero lo dice justo. A partir de su propia infelicidad, tal vez, ¿no? Tal vez. Quería preguntarte, creo que hemos abordado gran parte de... de los temas que narras en el libro. ¿Te gustaría profundizar en algo que no hayamos tocado, lo que está escrito allí? ¿O quieres reservarte para la presentación? No, 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 porque esta es la... Este es el ensayo, la presentación, no sé qué voy a decir en realidad. Debo decir algo. No como aquí. Políticamente incorrecto. Puedes grabar esto aquí y mandar. Lo que he dicho, he ido a presentaciones de libros. Los presentadores hacen un ensayo, muy sesuelo, muy académico, y lo leen, pero son diez cuartillas, y entonces cada uno se bota veinte minutos. Y la verdad es que es pesadísimo. A mí me parece que eso ahuyenta a los lectores. O sea, yo creo que se van desanimados. No es el mismo sabro que estoy leyendo que estaba. Por eso la mía va a ser de veinticinco minutos, claro. Sí, por eso. Prepárense con que se vamos a pedir chance de cerrar a medianoche. Oye, Luis, ¿te ha pasado alguna vez sin que digas nombres si no quieres? Le vino. Ya no, ya. Sin que digas nombres si no quieres. Hacía alguna entrevista que estés a mitad de la charla y digas... Ese es de guayaba. No sé si vale la pena publicar esto, como que está cayendo. No, porque... No es lo que yo pensaba. No, por eso, porque no voy prejuiciado. Yo creo que... Y también lo digo en los parólogos. Todo el mundo tiene... Todos, no solo los artistas, todos tenemos algo que decir en nuestra vida. Las vidas que parecen más opacas, más grises, más anodinas. Hay episodios dignos de ser narrados. Sí, claro. Digamos que en todo caso, la función del entrevistador es encontrarlos, detectar esos episodios. Para eso debes de conocer un poco de la vida de a quien vas a entrevistar. Sí, yo en este caso, en tres de estos casos, los conozco personalmente hace muchos años. Pero muchas veces no, o sea, viene... Pero fíjate que tienes una ventaja sobre, por ejemplo, la gente joven que se... Yo soy joven. Que se levanta. Sí, yo lo sé, pero un poquito más joven. Pero es mil años. Un poquito más joven que tú, ¿no? Pero hay gente que se levanta con la idea de ir a entrevistar a alguien. Ahorita no me acuerdo, hay alguien que... No sé, pero... Pero, por ejemplo, tienes esa gran ventaja, ¿no? De tener una vida productiva y aparte una vida, este... Ese ruido que dice yo. Consensuada con la gente que se ha dedicado a las artes. Creo que tienes una gran ventaja sobre la mayoría de... Sí, en este caso, pero... Digo, cuando vino Concha Huica, pues no es cuata. O sea, además, no... O sea, yo le dije... La entrevista consistió en... No, es que le dije a Enrique Seca. Esto sí, debo decirlo. Le dije a Enrique Seca, pues me vas a conseguir una entrevista con Concha Huica. Me dijo, no. No va a dar entrevista, va a tener una rueda de prensa. Dice, sí, pero yo soy Luis Barrio. Ah, bueno. Me dijo, mira, en la vida hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Y Concha Huica no va a poder tener una entrevista con Luis Barrio. Entonces fui a la rueda de prensa. Que me iban a dar dos o tres preguntas. Sin embargo, me chuté, no sé. Además de que la conocía y haberle leído y escuchado. Me chuté diez, veinte entrevistas de ella. Ah, sí. Hasta llegar a conocerla, de veras, parece que la conoces de cerca, ¿no? Porque sé que su abuela... Es un hombre. Con un hombre, su abuela africana. Había que comprarle un nombre para dárselo, que es Kitayo. Ese es un nombre tribal. Que es, dice ella, una especie de fenicienta en la tribu de su abuela. Este, ese tipo de cosas que, sinceramente, en la rueda de prensa le preguntaban, ¿cómo te atreves a venir a cantar música mexicana en México? Entonces, ¿qué pregunta, cariño? Entonces, ya cuando le pregunté eso, entras en un nivel, en otro nivel de intimidad, a pesar de que haya veinte que hablamos ahí. Claro. Porque le estás hablando de su abuela. O sea, estás tocando cierta... Sí, sí, sí. Fíjate que sí me acuerdo ahorita que, de haber visto eso, que alguien preguntó que es... ¿Por qué me encantaba conciencia mexicana? Lo dijo en el concierto. ¿Conciencia con Alfredo? Lo dijo en el concierto. Y ella dijo, ¡ay, mijo! Es casi universal. ¡Ay, mijo! Chico, loco. Te dijo, ¡as paro! Oye, mijo, siempre dice... ¡As paro, barito! ¡Ay, mijo! Lo dice... Este... Y bueno, y... Bueno, Iraida... Yo la conocía, pero era mi cuata, sin embargo, también, cuando la entrevisté. Hay que meterse a leer mucho y conocerlos. Es como si le preguntaras a Vishayi Cohen por qué está cantando, este... Música mexicana, ¿no? Realmente, hay muchos mexicanos que tocan música mexicana, pero nadie la va a tocar como a Vishayi Cohen. No recuerdo, entonces... Pero yo creo que, en esencia, en la entrevista, tienes que conocer a la entrevistada. Es decir, si yo no soy reportero, yo no estoy en un medio en el que le manden a decir, chico, te vas a entrevistar a Yumes, ¿no? En este momento, ¿no? Sí, claro. Tengo la ventaja que no es así, Vishayi Cohen. Sí. Yo las preparo mucho tiempo. No, y tú las eliges, además. Va a venir a cantar o a tocar. Muchas veces los correteo, los que vienen de fuera. Y no lo logro. Generalmente, les propongo comer porque vienen con una agenda muy apretada. Chingo de hambre. Porque son bien hambrientos. A veces no lo logro, pero siempre sí trato. Te digo, en este caso específico hay tres que son mis cuates. Claro. Pero trato de que sea así siempre y de que la charla se dé en ese sentido, ¿no? Oye, y aún hay locos, pues captaste o capturaste la esencia de estas personas, pero... Sinceramente chingo, ¿no? Sinceramente no sabía cómo ponerle esto. Esto fue muy apresurado. Esto lo armé en una semana. Yo estaba... ¿Por tu culpa? Yo estaba saliendo de una cirugía. Estaba compaleciendo de una cirugía. La cirugía en la que se me la entrevista. ¿Sabes? ¿Sabes? No, si yo te vi que estabas, ¿no? Como comías por la verdad. No, no, no. Pero como... No podía estar sentado mucho tiempo. Entonces me... Me enviaron la convocatoria, dos, tres, cuatro. Y me dijeron, entrale. Y yo dije, no, tengo un libro. O sea, era una convocatoria para publicar un libro. A mí se me hace que... Además, era... Se había acabado la gente. Diez días. Diez días, entonces... Dije, se me hace que diez días son pocos los libros, ¿no? Bueno, no. ¿Es como ser, cabrón? Ya en una quincena quizás, ¿no? Sí. Y pagado. Pero bueno, yo puse... Seleccioné las entrevistas. ¿Cuántos? Oye, pero... Están cambiando de tema. Pero a lo que iba. Seleccioné las entrevistas, ya estaba. Y no sabía cómo ponerle. No sabía cómo ponerle. Y me acordé, no sé. Me llegó el poema este de un Felipe. Ah, muy guay. Que ya no hay locos. Y de ahí me agarré. Pues, pero no es algo que hubiera premedido. Pero sí. Yo me empecé a entrevistar pensando. Voy a escribir algún día un libro que se llama Aún hay locos y mucho menos. Pero fíjate que abren la puerta como para hacer entrevistas a otros tantos locos, ¿no? Sí. Entonces es interesante. Pero sí fue muy acerrocio. La verdad es que me llegó... Sí, es lo que se llama Aún hay locochones. Oye, pero... Bueno, hay un hermano de reciente parentesco y otro hermano que hace stand-up y show cómico y demás. Este también. Ya quiere hacer uno. No cobra. Ya quiere hacer uno que se llama Aún hay locas. Así que... Paréntesis, un chingo. Que nos invita a la presentación. Fíjate que yo estaba pensando, no sabía qué tan... propio sería platicar al respecto, pero con Jaime hemos tenido esas pláticas. Yo le he preguntado, bueno, de dónde nació toda esta pasión por la farándula, ¿no? Y bueno, me platica que en algún tiempo hacían ahí, ustedes ahí sus especies de... Esa escena, eso los mexicanos lo traemos. Exacto. El ADN. Sí. Sí, no, pero por ejemplo, ¿sabes qué nos pasa a nosotros por ejemplo a Jaime y a mí? Específico es que después de que hacemos las entrevistas, después de que hacemos los programas, se empieza a poner bueno y decimos, bueno, cabrón, ¿por qué no grabamos lo que estamos haciendo ahorita? Y no aquello. Es eso que tú dices, es entrar en escena un poco acartonado, irte aligerando, irte aflojando. Claro, sí. ¿No? Porque no es fácil, o sea, tú llegas a algún lugar y lo que tú dices, bueno, si yo te conocía de toda la vida, pues estaríamos casi platicando, ¿no? No es el caso, tengo mucho respeto, pero sí existe ese antecedente, ¿no? De haberlos visto en alguna parte, como se ve Jaime. Pero de todos modos es posible, por lo menos con los artistas que se hacen en esa entrevista, seguramente con los políticos no, pero eso solo lo supongo. Sí, claro. Es posible que si tú llegas así, hablándoles como cuates, lo logres. Es que están acostumbrados a que les preguntan cosas. Oye, si por X o Y te dijera algún medio, Luis, tenemos pagada por tanto varo una entrevista a tal político, así. Ah, pues claro, voy. Sí, sí, o sea. Claro que voy, pero muy supongo que se sabe. Claro, o sea, no vas a preguntarle lo que le preguntan la mayoría. Porque tampoco están preparados para contestar ese tipo de cosas, porque nadie se las pregunta, yo supongo. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama este del cuatro que tenía el programa este? ¿Cómo se llama? La ensalada de... No, bueno. Esta ensalada de locos es otra cosa. No es... ¿La ensalada rusa? No, es ensalada... Este, en Emily Dick era el del montajero. Ah, el montajero. No, 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 pero el otro. Ella murió de pelos blancos. ¿Cómo se llama? ¿El que murió de un coraje? ¿El de volver al futuro? ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Del cuatro más, pero estaba, este... Tenía un programa de... Ah, ese cabrón de Saldana. Ah, Saldana. Saldana era muy, muy, este, muy puntilloso. No era un cabrón, este, que se la sabía de todo. Así que chingaba a uno, chingaba al otro. Sí, sí, sí. Y realmente, él sí, él sí, a los políticos les preguntaban cosas que nada que ver con lo que todos los desaparecían en los periódicos, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues es que también llegan a un nivel en el que ya pueden hablar. Si fuera de Veracruz, ahorita ya la atacan más. Veracruz, ¿no? Sí. No, yo creo que hay mucha... Digo, Carmen, desde aquí ya puede preguntar lo que quieran. Exacto. Sí, sí, también. Fíjate, yo me acuerdo que desde el tiempo de... Porque eso es lo que acaba de decir de Veracruz, censurado. Sí. Pero yo no, yo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo desde el tiempo de Fox, cuando Fox quiso hacer el chistoso y dijo que le podían preguntar de todo y que le iba a contestar de todo y que ya luego no se aguantó. Fue con Eugenio Derbez y todo esto, ¿no? Ahí un poco se va por la cuestión. Aquí en Veracruz, la administración pasada era imposible, ¿no? Ahorita creo que ahí la apertura. Quién sabe. Pero bueno. Volviendo. Sí, claro. Si me pidieron esa entrevista, pues, y con gana, pues sí la hago. Pero no es lo que me gusta hacer. Exacto. Y si soy pobre es porque básicamente hago lo que me gusta hacer. Y no es fácil. O sea, no tienes así como una negativa natural a eso, a un político, a un deportista. No, ni a un reggaetonero. No. No, no, pero... Pero estaría chido un reggaetonero. Pero no se... No, no, porque sí tiene algo que decir, como, seguramente. Tendría que ponerme a escuchar reggaetón porque ni siquiera sé de eso, ¿no? Sí, claro. Y ponerme a leer cosas. Y seguramente hay algo. Es lo que decís, estás hablando de reggaetón. No hay nada que lees. La historia básica del reggaetón, volumen cero. Menos uno. Pero ahí... No, déjeme ir que se muere. Pero en este caso lo mejor es eso. Es una cosa rara que me pasa. Yo no soy periodista. Ni lo he pensado. Oye, pero hay periodistas que no podrían ser lo que hago. Sí, claro. Es que ya cuando me estás diciendo que sí, claro. Hay periodistas que había que abofetear. Si soy periodista, soy periodista cultural, en todo caso. Pero ya tú me estás mandando con los políticos. Bueno, ya me estás contratando periodista. Y por si le entro, ¿por qué? ¿Por qué hay que entrarle? Sí, porque no puedo decir que no. No, no me rajo. Pero con lo que hay que decir algo. Algo inteligente. Sí, no, pero ya estás... Sí, ni empezando. No, yo diría que... Tú díelo, cabrón. Femad, Bebelido, Schwarz, Butillo. Juan Andrés Ramírez. Son cinco vatos muy excepcionales. Sí, sí, sí. Porque sabes que le hemos dado como prioridad. Sí, es la prioridad a algunos. Sobre otros. Entonces, bueno, que retomen la importancia. Bueno, o sea... No hemos hablado mucho de Paco Bebelido. Exacto. Por ejemplo, ni de Alejandro Schwarz. Prende esa madre ya. Paco Bebelido. Prende la huevo. No está prendida esa madre. Esa de allá, sí. Digamos, Paco Bebelido... Lo que quieras saber, si alguien quiere saber algo... Algo de Paco Bebelido. Del teatro. Qué bonita verás, Fanny. De la historia del teatro en Jalapa. De los últimos 50 años, tienes que ir con Paco Bebelido. Porque además de... Con José. Haber sido actor, director, fue fundador del festival de teatro universitario que subsiste y que se ha interrumpido y demás, pero sigue ahí. Eso sí nos lo llevó el gordo. Que ha hecho varios festivales suyos y que, sobre todo, se ha dado la tarea de recopilar. Él tiene... Yo antes guardaba los programas de obras de teatro, no va a guardar. Pero ya cuando muro así, voy y se los regalo. Pero él tiene todo. O sea, Candileja es un milagro. Oye, no había hablado de Candileja. Lo que tiene ese archivo es un milagro del teatro. Bueno, hay que poner en contexto que lo que yo estaba diciendo burdamente se refería a Candileja, ¿no? Sí. O sea, a esta... Es que no me acordaba. Tú sí sabes, yo vengo y me pagan 500 pesos por entrevista ya. Y a Alejandro Ochoa... En corte pesos. Alejandro Ochoa llegó a ser director... Banco, qué alegría. Director de danza en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes. Es uno de los personajes de la danza contemporánea. Es de los 80, ¿no? Oye, dice que de repente fue a Bellas Artes, ¿no? Y que Bellas Artes... Pues creo que fue a presentar examen y que no lo aceptaron, pero que seguía yendo a las clases y alguien lo vio y dijo, no, pues este güey vale la pena. Así lo dice. Él iba al precario. Exacto. Pero de repente, se da cuenta de la oportunidad que tiene y de repente habla, ¿no? De que se llena de polvo, o sea, de talco y se jaloné y lo consideraron actor, ¿no? O sea... Hay dos escritores que siempre escribieron juntos a la Limón, que uno se apellidaba Ortega y el otro Gasset, ¿no se acuerdan? Claro, claro. Ortega Gasset decía... Yo pensé que era Mauricio Garcet. Era su padre de... Era su padre de escritor. A lo mejor eran gemelos, ¿no? Pero distinto papá, por eso tenían distinto apellido. Decían el hombre, es él y sus circunstancias. Claro, claro. Y en todos estos casos es eso. ¿No? Es sí todo el talento que tienen, sí todo lo que han luchado por lograr sus objetivos, pero también las circunstancias, ¿no? Son tres, es como una cuestión tripartita. Sí. Oye, hablando de números, ¿en algún momento decidiste que fueran cinco creadores los entrevistados para este libro cuando estabas convalesciente? Pensé en eso, en la clasificación clásica de las artes. Las artes. En la clásica, ¿no? O sea, danza, literatura, pintura, ¿no? Música, teatro y teatro. Eso fue nada más. Música, teatro, pintura, 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 pintura. Gracias por ver el video.